Esta mañana un hombre terminó herido durante una riña en el Centro Histórico de Mérida luego de que mantuviera una discusión con otro y el sujeto sacara un cuchillo para lesionarlo. Policías municipales pararon la pelea y detuvieron al atacante. También llamaron a paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron al herido y fue trasladado al hospital para posteriormente también ser trasladado a la cárcel municipal para los fines legales pertinentes. Un aparatoso siniestro se registró esta mañana sobre el cruce del circuito Colonias, donde el conductor de una carroza fúnebre se quedó dormido al llegar al cruce con la calle 58 y chocó contra el muro de un local de tortas y tacos, el cual derribó y por el impacto el vehículo terminó volcando. Al sitio acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos que atendieron al hombre al volante, quien no sufrió más que golpes leves. El gobernador Mauricio Viladozal informó que para que se pueda comenzar la construcción del nuevo hospital Agustín Oram, solo falta secesión en el Consejo de Linsabi para que apruebe el proyecto, ya que cuenta con todas las autorizaciones necesarias e incluso destacó que la aprobación del proyecto es un compromiso que ha hecho con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Viladozal estaría apujando para que inicie los trabajos de construcción, ya que el actual hospital es poco funcional. El hino en Yucatán estará exhibiendo cuatro piezas que forman parte de un conjunto de trece, las cuales son parte de Patrimonio Recuperado, proveniente del salvamento arqueológico del Tren Maya y que la próxima semana viajará a la Ciudad de México para una exposición internacional. Esta exhibición estará hasta el 8 de febrero. Este 2 de febrero es el Día de la Calendaria, que es una festividad religiosa en la que se celebra la presentación del niño Jesús en el templo luego de 40 días de haber nacido. Este día se acostumbra a comer tamales patrocinados por todos aquellos quienes hayan encontrado al niño Jesús en la rosca, representando los regalos que los niños magos le ofrecen cuando lo encuentran después de su nacimiento. Este día también se celebra la Virgen de la Calendaria, por lo que decenas de fieles acudieron a venerar a la Madre de Dios en su recinto ubicado en el centro de Mérida. Esta mañana el gobernador Mauricio Viladozal encabezó la entrega de 150 vehículos de traslado médico a 105 municipios, los cuales sustituirán los vehículos que entregó en 2018. Estas unidades médicas de traslado garantizan y acércame el derecho de la salud en cada rincón del estado, coadyuvando con los programas 24-7 y médico a tu domicilio, garantizando la atención todo el año. Los venados de Yucatán cayeron ante los rayados de Monterrey con marcador de 1 a 0 en la jornada 5 del torneo clausura de la Liga de Expansión que se llevó a cabo en el Estadio Carlos Iturral de Rivero. Con esto los astados sufren su primera derrota en casa. Facebook alcanzó el hito de 2.000 millones de usuarios activos diarios, así lo informó su creador Mark Zuckerberg, quien a través de un texto en su perfil oficial lo celebró y dijo que esto es gracias a las actualizaciones y difusión de Reels, que es lo que actualmente más se consume en la red social. Zuckerberg continuará apostando por los videos cortos e indicó que ella trabaja para mejorar la monetización.